Y ahí lo puede aprovechar, sobre todo Edu, Kiria, Benito, para buscar un posible tercer gol. Sin duda que es un resultado formidable para los intereses de las Palmas Atlético. Por cierto que ha habido cambio de líder, ayer el Marbella empataba, no lo habíamos dicho, y el Cartagena, el equipo de Alberto Montagudo, es líder. Atención Miguel Gopar, Miguel Gopar, ingresa en el área. Miguel Gopar puede matar el partido, gol, 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 gol de Edu. Gol, gol, gol de Edu Espiao. La contra formidable, como sucedió en el primer gol, en donde Fabio se dio atrás a Edu para que llegara y solo la tuviera que empujar. Ahí lo vemos, el pase formidable para que llegue Miguel Gopar. Ve cómo llega Edu y transforma el delantero amarillo. Qué facilidad de puerta este hombre, dos la pasada semana, dos hoy, para certificar casi la victoria del filial amarillo, Ángel. Sí, lo que estábamos pidiendo, ¿no? La posible opción de una contra para un tercer gol y a la primera que ha tenido la vuelta a aprovechar, ¿no? Tuvo una primera aproximación Gopar nada más entrar y esta segunda ha decidido con mucha calidad. Viendo la llegada de Edu por detrás y luego Edu define, bueno, como un 9 de categoría, ¿no? Mete bien el interior, ajustada al palo, donde no puede hacer nada Alberto y hace un golazo. Un golazo que además ya, evidentemente, bueno, quedan 15 minutos pero pone muy, muy cuesta arriba el partido para el cuadro local. Se está desarrollando el guión del partido perfecto, ¿no? Poquitas llegadas haciendo goles y ahora ya incluso a jugar un poco con la desesperación del linense y pensar que la...